Buenas tardes, tengan todos ustedes, diputados, diputadas, a mi familia que con cariño me miren en las redes sociales, a mis amigos que se encuentran presentes y a mis compañeras parlamentarias y a la mesa directiva. Muy buenas tardes, me llamo Amira, soy maestra en educación musical especializada en la primera infancia en arteterapia y musicoterapia, es decir, en la expresión del menor en las artes. Hoy les hablaré de una bella flor en tono morado llamada vicaria, relacionada con la violencia vicaria, que es un tipo de violencia de género nombrada en 2012 por la psicóloga Sonia Bácaro, que lo define como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Esa es la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros por interpósita persona, siendo la violencia vicaria la última ejercida antes del feminicidio. Como el caso de la mujer que se encontró muerta en el municipio de Otompe Blanco, hace tres años en la colonia Los Monos, que por cierto conocí en un evento en el cual yo cantaba, cerca del puente de La Sabana, descuartizada por su expareja, de la cual ella creyó haberse librado. Una vez muerta, el agresor se deslindó de sus hijos, los cuales quedaron al cuidado de la familia materna, pues el sentido de tenerlos con anterioridad, hoy se encuentra tres metros bajo tierra. Por fortuna, nos libramos de un infanticidio, pero no estamos lejos de ello, como sucedió en España. Estoy completamente convencida que si la violencia vicaria sigue siendo perpetrada, seguirá siendo consecuencia de una cadena de fallos institucionales, donde autoridades judiciales, municipales y estatales, encargadas de la impartición de justicia que deberían garantizar los derechos de la infancia y de las madres, han sido omisas y hasta cómplices de este malévolo y progresivo acto, que en la mayoría de las ocasiones termina en un feminicidio, del cual yo me libré aparentemente, teniendo mi hijo un año de nacido, siendo yo estrangulada mientras él lloraba. Hoy ya no me estrangula, pero no me deja ver a mi hijo, custodia que lleva tres años en juicio, del cual llevo cuatro meses mi hijo sin estudiar, cuatro meses sin tener contacto conmigo, cuatro meses aislado de amigos y toda gente cercana a mí. Todas estas acciones se las he hecho ver al DIF, a la Fiscalía y al Juzgado Familiar. Todo este tiempo jamás regresará a la infancia de mi hijo, ni de los niños, lejos de sus madres, así como las consecuencias de los cambios adversos a su privación social, cada día aumentan más las cifras en nuestro país y lamentablemente nuestro Estado no es la excepción. Por eso estoy aquí. La iniciativa, o lo que derive que pongo a su consideración, propone que se reconozca la violencia vicaria en el Código Penal y en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ambas del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de que el Estado pueda instrumentar acciones que permitan prevenir, atenderla, sancionarla y erradicarla de forma eficaz, en beneficio de los derechos humanos de las mujeres, impulsando garantizar el Estado mental, la infancia feliz y plena, que forjará a ciudadanos del futuro, funcionales, honorables, que tanto necesita Quintana Roo. La justicia que se tarda no es justicia. Un músico sin sonido no tendría sentido. A un niño con padres muertos se les llama huérfanos. A niños con lazo materno roto se le llama violencia vicaria. A la cadena de violencia económica, psicológica y física se le llama fallo institucional. A las madres sin sus hijos, arrebatados y privados se les llama violencia vicaria. No más violencia vicaria, no más feminicidios. Quintana Roo, Estado libre y soberano, libre de violencia vicaria. La paz sea con Quintana Roo. Muchas gracias.